Si hablamos del atentado contra Trump, bueno, es inevitable, ¿no? Han pasado algunos días, pero es inevitable. Y nos dice Diego Ruzarín, este gran influencer argentino, buenísimo, por cierto. Dado el atentado a la democracia en Estados Unidos, sugiero a la comunidad internacional actuar según el rule-based order. Estados Unidos claramente no puede solo y no tiene una democracia funcional. Es nuestra responsabilidad y obligación enviar tropas militares, poner un presidente interino asignado por nosotros, realizar bombardeos tácticos y, finalmente, establecer sanciones económicas y bloqueos para así producir estabilidad. Es lo que Estados Unidos haría por nosotros. Fenomenal, fenomenal de este influencer, es muy bueno realmente, es muy bueno. Bueno, ahí está, no es la primera vez, o sea, no es la primera vez. Esa es la sociedad estadounidense la que pretende las distintas administraciones del imperio imponer a otros pueblos y, sobre todo, a pueblos rebeldes que no se plegan a sus intereses, como el caso de Cuba, como el caso de la República Bolivariana de Venezuela, el caso de Nicaragua. No se plegan a sus designios. Y, desde luego, ya en Cuba se conoció lo que es esa sociedad, lo que es la alta criminalidad que había en Cuba antes del 1 de enero de 1959. No se puede olvidar eso. Los asesinatos, donde quiera, había un hecho criminal, de balacera. O sea, todas estas cuestiones eran casi una réplica, casi exacta de lo que ocurría y lo que sigue ocurriendo en los Estados Unidos. Hay que recordar que presidentes en ejercicio o candidatos a presidente han sido baleados en Estados Unidos. Se contabilizan, bueno, creo que son siete, si mal no recuerdo. Y los más recientes, bueno, el asesinato de Kennedy, el presidente Kennedy, el intento de asesinato también del presidente Ronald Reagan. Y, bueno, ahora en este caso de Trump están investigando y analizando a ver las motivaciones del supuesto tirador. Ahora hay una evidencia de que había otra persona en ese tejado donde se apostó el tirador. En fin, un tirador muy noble, apenas 20 años, un mequetrefe de 20 años, se puede decir, porque, bueno, parece ser que tenía motivaciones, pero puede que esté relacionado también con el Partido Demócrata. Ya se ve, porque dice que, bueno, donó un dinero a ese partido, las armas que compró, pues, bueno, tenía que, no tenía la destreza para, son armas que, bueno, requieren de, digamos, un previo entrenamiento. Y no estaba Irán por ahí, decían también Irán. Irán, Irán, no, no, todo, conspiración y todo. Y entonces, bueno, a ver, el servicio secreto, que cometieron errores, en fin. Lo cierto es que esto, este hecho, que indudablemente hay que condenar, porque en cualquier caso, no es, yo creo que en cualquier caso, efectivamente, no es de recibo que una, en la campaña, como tienen diseñado, es su democracia, entre comillas, ocurra cosas como esta, ¿no? Estas motivas, que tienen una motivación política, indudablemente, y hay que ver lo que está detrás de un muchacho de 20 años que... Que tiene un arma y un arsenal, y cómo es posible que en un país las leyes permitan esto y muchísimo más. No, no solo el arsenal, es que cómo es posible que ante un acto de campaña de un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que fue, además, expresidente, que es un expresidente de los Estados Unidos, y con tanta vigilancia y tanta tecnología y tanto, que un tirador no ve, porque si fuera un experto no hubiese fallado, no ve, se sube un tejado y crea un caos ahí tremendo y casi le vuela la cabeza al candidato a la presidencia. Y, de hecho, murió, muere otra persona, muere el joven. O sea, el autor del atentado fue acribillado. Sí, sí, no, no. Más dos personas heridas, y bueno, Donald Trump, no estás tú a favor de la libertad de portar armas, el Partido Republicano, y Donald Trump y Marco Rubio no están beneficiados directamente por la industria del armamento, por la Asociación Nacional del Rifle, etc., que financia vuestras campañas. Bueno, luego, ¿qué esperáis? Jimmy Sánchez nos dice, quizá cuando estaba tirado en el suelo, escondido debajo de los miembros del servicio secreto, a Trump, le pasó por la cabeza las veces que alardeó de haber ordenado el asesinato de un funcionario iraní, Soleimani, ¿sabes? General, general, en otro país. Bueno, el mundo se paraliza porque a Trump una bala le roza la oreja, pero en el pueblo de Palestina mueren diariamente niños, personas inocentes, viven un genocidio, y eso no ha detenido el mundo. Bueno, son las cosas del cinismo del propio Trump. Es así, ellos asesinan a troche y moche, alardean, pero luego... Alardean y se ríen. Y se ríen de ellos. Pero luego, claro, luego si a ellos les pasa algo, entonces no, al final incluso echándole la culpa al gobierno iraní... Sí, sí, involucrando a todos, bueno, pero es la cochinada, es que no hay palabra, es la cochinada de la política de estos tiempos y de la política imperial está expresada ahí. Pero también vemos qué tipo de sociedad es esa. Pero qué sociedad es esa. Bueno, y lo que... Que un, como dicen en Cuba, un chama, un chamaco, un mequetrefe de 20 años, que se con un arma, un arma cualquiera. Más grande que él. Sí, sí, no, un arma que es un arma de guerra. Y entonces la lentitud del servicio de los que están encargados de la protección de un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, creo que pasaron dos minutos, dice, que vieron, incluso tenían al tirador enfocado uno de los... Bueno, lo que es parte del sistema de protección del presidente y no tiró y se empezó a disparar ahí y, bueno, el caos. Y no solo murieron dos heridos, o murió otra persona que intentando, bueno, proteger a su familia, hombre de 50 años, que, bueno, hay que destacar, ¿no?, el valor de... expuso su vida y perdió su vida protegiendo a su familia de las balas de un descerebrado, porque es que no tiene, no hay explicación de eso, a no ser, que es lo que se está investigando, las conexiones que pueda tener este individuo.